No soy de aquí Yo soy de allá Tú me trajiste mucha hermana Para hacerme sufrir Tú me juraste Que me querías Y como un tonto te creí Te burlaste de mí Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición Lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Y suena que suena Suavecito y con sabor Los inquietos del bar Rico Y especialmente Para el Rincón de la Costa A través De Producciones Carioques Suena Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición Lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Y como la oyes Isidro de la Cruz Once Suena que suena Vaya y pa' acá Suena el ritmo Suena el ritmo ¡Rijo! ¡Gracias! 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 Sabecito, sabecito Ahora veas tú Arturo Como lo mueve Como se goza El ritmo Y la sabrosura suena que suena, y señor, y el ritmo, y el ritmo. Gracias por ver el video.